Bienvenidas y bienvenidos a mi canal en YouTube Sergio Calle Pérez y los invito a que se suscriban, le den clic a la campanita para que abran las notificaciones y así puedan recibir los próximos videos. Cuando Jesús les habla a sus apóstoles sobre seguirlo a Él, ellos lo dicen los apóstoles directamente, en nombre de todos habla Pedro. Bueno, nosotros que lo hemos dejado todo y que hemos seguido, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué va a suceder? Por eso Jesús los invita a pensar en algo, no en ese momento de recibir la recompensa, sino precisamente en el momento en el que Cristo está sentado a la derecha de Dios Padre, allí donde puede juzgar a vivos y muertos. En ese momento es donde ellos deben de pensar que aquellos que lo han seguido y permaneceron fieles, como decía el evangelio de ayer, el que persevera hasta el final será salvo. Ellos gobernarán esas doce tribus de Israel, es decir, las doce tribus representan la universalidad del reino de Dios, la universalidad de su grupo, llamado iglesia. Por eso dice que el que deja en nombre de Jesús casa, padres, madres, hermanos, mujer, hijos e hijas, recibirá muchas veces más el ciento por uno y la herencia eterna. Por eso cuando nosotros trabajamos en equipo, nosotros podemos encontrar la alegría de saber algo muy importante, de saber de que nosotros podemos descubrir que la productividad no depende de una persona. El extender el reino, el seguir a Cristo, no es de una sola persona, es de todos esos miembros que componen ese cuerpo de Cristo, o que componen la sociedad si tú no eres creyente ni eres cristiano siquiera. Yo te invito a que tú puedes hacer algo importante por establecer y cambiar las condiciones de vida de muchas personas, de crear esta civilización de la nueva humanidad que queremos y pretendemos diseñar. Cuando un miembro del equipo se enferma o está en vacaciones o se ausenta por alguna situación, alguien más como parte del equipo podrá tomar ese lugar y así en ese relevo pueden aún hacer el trabajo a su tiempo y cumplir. Pero si solamente depende de una persona ese proyecto, entonces vamos a sufrir e incluso podemos retrasar o no cumplir con el trabajo. San Pablo nos invita como el cuerpo que siendo uno tiene muchos miembros, pero no todos desempeñan la misma función. Por eso tu función es importante y primordial en este equipo que estamos formando. Yo te invito a que sientas ese llamado que hoy te hace la vida o que te hace Jesús para que transformes la vida de los demás. Y tu función es importante porque tu tiempo, tu talento y tu tesoro y como voluntario o voluntaria puedes hacer la diferencia. Allí en Ecosanagua te estamos esperando allí en Colombia, más propiamente en Envigado. Pero también aquí en Estados Unidos con Pilgrim Sociality también te estamos esperando para ser ese gran equipo que va a ayudar a extender el reino de los cielos y a transformar vidas. Todos merecemos esa oportunidad. Yo oro por ustedes, oren por mí y Dios los bendiga.